Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, solicitó a Estados Unidos reconsiderar la alerta de viaje que emitió para sus ciudadanos, esto en relación con este estado. Sostuvo que la seguridad de la entidad ha mejorado. Es muy bueno que ellos tomen en cuenta esto que ha sucedido en el estado de Nuevo León de mejora en el clima de seguridad. Las cifras ahí están, son cifras oficiales. Se ha reducido el índice delictivo de manera muy importante en el estado. Como lo declaró el ingeniero Domene, no ha habido ataques ni atentados contra extranjeros o estadounidenses aquí en el estado de Nuevo León. Y las cifras, pues incluso son mucho más bajas que muchas de las ciudades de los Estados Unidos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.